que google ok google por el mini time por el mini time no podemos hacer grabaciones muy largas vas a comer del mío si tomas eso es que yo no lo puedo tomar cómprate otra tienes dinero mi amor si tomas eso es que no lo puedo tomar si tomas eso es que no lo puedo tomar El alumno que tiene la posición en 11, ¿me escuchó? Sí, dígame. Necesito que no te quedes negativo con esa posición. ¿Ok? Porque has estado ahí por el problema del costo de la posición muy largo tiempo. Si cae a 15, tienes que cerrar. ¿Ok? Pero has estado dos veces en 53, 14 y no has hecho nada. Sí, sí. ¿Ok? Y otra vez está en 53, 16. Esto es un día malo. Esto se movió así, no es para cortarse las venas. Pero no quiero que nadie cierre con negativo. Y si sigues ahí, vas a llegar a 11 y está en 15 otra vez. Cerrando. Aunque yo creo que va a rebotar en 20, en 5 minutos, pero bueno, cerrando. Se abre de nuevo y punto. Gracias. Cuando subes el micrófono se apaga automáticamente. Se mutea. Qué bueno. Vamos a esperar que rompa el rango, porque necesito entrar con tranquilidad en un rango para poder poner mucha plata. Quiero poner hasta 132 mil dólares. Pero miren cómo está esto. No puedo poner, no voy a abrir ni con 100, ni con 500, ni con 1000 para allá, no he hecho centavo. Eso no se hace. No en las condiciones que estoy aquí, en una universidad con una internet de cangrejo. Porque ya esto no es mi jicotea. Estoy de cangrejo. Constantemente dice que no puede ser fresh. Mi, 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 mi plataforma de Detroit dice, no puedes hacer fresh, fresh, que no puedes, no te pueden enviar información de algunas cosas que está mostrando la plataforma, porque no tienes buena internet. Ayer me lo hizo en la casa una vez y es porque tenía que hacer reboot la computadora. Miren eso. Ya, pero en algún momento se viene, viene la gloria. Contraema 200. O contra 54. Así que. ¿Qué? 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 Gracias. Por eso no tengo encendido el micrófono para ustedes, porque estamos hablando de boberías de padre e hija. Le estoy diciendo que no puede seguir teniendo relaciones con ese novio que tiene porque es malo. Es muy buen muchacho, adoro ese niño. 53.13 Así que... Gracias. 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 cual 53 12 ese es el punto quien está en negativo hoy quien está en negativo están escuchando y más que me está en el que quien está en negativo hoy quien está en negativo trujillo me escuchas sí maestro en esta en negativo hoy no contestan rafael diapositivo 53 centímetros exactamente rojillo cuánto tienes tengo 20 centavos nuestro ok el menos el menos eficiente eres tú porque perdiste en un swing de así en automático y los cerrastres en automático y siete minutos después volvió al swing y el último un escalamiento que que tienen que aprender a hacer las personas pero se hace en la vela que se tiene que hacer no la vela ahí te mandé el resultado del canal de youtube estamos en 286 mil 600 minutos de 475 mil mínimos que habíamos estado por un año las personas tienen un enorme interés de aprender esto pero yo no puedo ser más nada yo más no puedo ser como tú le explica a una persona que si no lo entiendes lo único que tienes que hacer es seguir estudiando a no entiendo esto alguien entré en un live de un muchacho que hace operaciones y me da tristeza que no logren explicar por qué perdieron o por qué ganaron y ahí tú los de 60 70 personas y mirando lo que hace y yo yo no no lo encuentro ofensivo ni no quiero ser un juicio un operador pero caramba si eres así el conservalo para ti no 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 le empieza a decir a la gente las cosas que dice ahí en el chat las tonterías más grande que no tienen idea no lo sabes hacer apréndelo pero dos veces hoy trujillo tomó una decisión de hacer comprar un mínimo de compra en zona de expansión así en la caída sin esperar que haga que hagan el soporte esto no lo puedes hacer así trujillo ya tú eres muy viejo en este negocio 53 08 así que vamos para otra vez el mínimo del día rafael tú me decía que el spray tuyo te quita mucha plata 10 céntimos y como terminaste con esta operación 3 céntimos arriba abrí en 53 11 se recibe 53 14 y tú has probado el bloque que pusimos en la clase de que todo el mundo está usando que tiene un spray muy bajo no no sé cuál siquiera y que tiene un apalancamiento para acciones que es increíble más de lo que ofrece el mismo mercado americano no si me decís cuál es lo empiezo a usar no yo no te puedo decir eso yo lo puse y hay una clase que es de eso porque tú no has revisado todas las clases que te enviado ok porque eso fue hace tres días dos días lo revisó trujillo qué día fue no lo sé qué día fue trujillo ahí enero 9 bro que para acciones americanas y cripto toque en el mismo bro que tienes todo que lo usan los suramericanos que lo usan los suramericanos perfecto la visualizo pensaba que las había visto todas pero está claro que iría al servicio en ese momento no has visto nada tú de ahí te haces el bodo te conviene como baja clase discriminan lo que va a ir y hay mucho material que no va a clase que se pone ahí apertura en la vela de cinco minutos se compra saberlo se vende saberlo se vende no no se compra aunque haya saltado 53 26 porque necesita una vela de entrada y esta vela no es una vela de entrada pero en 15 no es una vela de entrada en 15 fue una vela de entrada en 53 23 pero en cinco no es una vela de entrada yo nunca entraría con esa vela de cinco minutos hasta que no me confirme ahora la próxima vela cuánto le queda dos minutos un minuto un minuto un minuto y yo no compraría nunca y si ella no me supera ese 53 32 ya lo hemos tenido ahí 28 veces miran ahí hay 28 velas 63 velas trabado con 53 32 apertura 9 y 30 tenemos 24 velas hasta las 9 de la mañana 9 de la mañana 9 de la mañana 30 velas me quedé corto en dos no un minuto un minuto La apertura de la vela de 5 minutos, 53.34. Recuerda que cuando subes el micrófono se mutea. Estoy hablando con mi hija de Pajua y se está grabando todo. Ahí es donde yo quiero que acabe de vincenso. En la otra tarjeta de crédito también hay gastos que están llegando de Europa ahora. La de Price Line. Así que no hay chance con 53.32 por ahora. Gracias. 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 No se escucha, profesor. Gracias. Cotación. Ya compré. Tengo un costo de 35. Cotación. De todos los promedios en 1, 2, 5, 15, 30 y hora. comprado 53 35 vamos necesito una ruptura de ese rango necesito que saber de cinco minutos cuánto le queda dos minutos o un minuto 30 segundos necesito que cierre positivo la apertura es 40 ahí vamos vamos cierra positivo 34 que 40 no se escucha porque levantó el micrófono porque estoy hablando de mi hija de password jajaja 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 a ver déjame ver déjame darme entrar aquí a la a la la a 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 parcelada estoy distraído tengo que mirarla ahí estoy negativo ahora pero no voy a preocuparme con eso sigue estando produciendo una zona de muerte este rango te voy a enviarlo enero 5 lo enviamos mío vamos que dicen los señores del banco máximo 53 36 mínimo 54 zona sombra a ver 53 07 para las 12 15 y son las 11 38 estamos en el rango todavía mucho existe algún pago de 112 a la tarjeta que yo te dije que yo me encargaba de tus gastos de europa mi amor a esto es la escuela aunque los libros cinco minutos cuánto le queda la vela esa a trujillo un minuto maestro un minuto maestro sí bütün que qué y estoy buscando en cinco minutos que me ayuda vamos a ver que estoy buscando en cinco minutos que me ayuda que más 13 con este no nada no no nada ahí no tenemos nada es tienes que mirar la gráfica no me responden automático en cinco minutos que estoy buscando es lo que necesito que de la entrada nada de eso si no no que estoy buscando que se mantenga por encima de 20 ese es el problema ahí está que no me haga una nueva otra rotación por debajo de 20 eso es lo que tú no quiero esto otra vez no quiero nada de lo que ha pasado necesito que el soporte sea en a 20 y ya lo demás tiempo eso lo que quiero y eso lo decide esa vela porque en dos minutos tengo en más 20 de más 50 y en un minuto está haciendo eso soporte así que quiero que no haya más por debajo de más 20 en cinco minutos para mí Gracias. Tres minutos, dos minutos. Entonces, la próxima vela es vela de qué tipo? Si ella cierra ahora positiva, ¿cómo es la próxima vela? ¿Cómo es? ¿Vela de entrada o vela de estrellas? Vela de entrada. Gracias. 30 segundos para que aperture la siguiente vela. Necesito que cierre positivo, si no vamos a tener problemas momentáneamente. 5 segundos, 2 segundos, 1 segundo, cerró y cerró positivo. Y ahí hasta ahora tenemos entrada, vela de entrada. Hasta ahí tenemos vela de entrada. Todavía no me ha llegado ninguna clase grabada. Ahí tenemos. O sea que por primera vez, desde hace muchas velas, el mercado se está montando, se está manteniendo en velas de 5 por encima de EMA 20. Vamos a ver quién está así. Un minuto, dos minutos, cinco minutos, quince minutos. ¿Cómo está? 30. 30 minutos. Vamos a ver dónde estamos. Hora. Así que no podemos pedir más. Es cuestión de tiempo. 29 mi costo. Miren, 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 en velas de 5 minutos tenemos 33 centavos y dijimos que cuando llegue a 30 centavos va a cambiar la cosa. Vamos. Vamos, dame 32. ¿Quién tiene posición abierta? Yo maestro, 53.35. Yo si vuelvo a 34, que es vuelta la apertura en vela de media hora, compro. 53.28 en 5 minutos. Y Trujillo, ¿por qué tienes 35? No, compré lo suficiente abajo. Te dije que había que igual, la misma cantidad, si compraste 25 cienes, tenías que volver a comprar 25. Vamos. No, 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 no Gracias. Ahí está. En 33 debe rotar las parabólicas en velas de oro, en 46 tiene que rotar 30 minutos, en 40 tiene que rotar 15 minutos, 35, 36 tiene que rotar 5 minutos, y estas ya están rotadas, rotadas, y en 1 minuto, otra vez buscando de más 50, wow. Necesito que se mantenga por encima de más 20, no me interesa, no me da, no me importa si todo lo que haga lo hace por encima de más 20. Así que, nueva vela de 5 minutos. Ahí. 15 minutos. La configuración de 15 minutos no me gusta para un, para un pensamiento de, de Scarpin. Hay rotación en 15 minutos ya. Impresionante. 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 Es impresionante. A ver, ¿dónde estamos? Por debajo de más 50. Perdió soporte. Perdió soporte en, en 5. Así que, llega a 52, 92 y voy a hacer escalamiento, igualando la posición. Si tengo, si tengo, si tengo una cantidad, igualo esa cantidad. Así que voy a dejarla mirar, solamente la voy a, que haga el swing, porque estamos otra vez, Santos Cielo, todavía estamos por debajo de más 20. Es impresionante. Sí, y sin, sin soporte alguno ahí, en 5 minutos. No, sin soporte alguno, y lo que me preocupa es que, esté rechazando los máximo, o sea, que ella no logra romper 32, 53, 32 y busquemos 52, 75. Vayamos para un swing todavía mayor, mucho más negativo. Tema 20, en velas de hora, que está en 52, 19. Esa es la única. Todavía esa vela está. Si esa vela vuelve a la pintura, que es 52, 84, sí vamos a estar en problema. Sí vamos a estar en problema. ¿Y cuándo se acaba esta vela? En 6 minutos. Vamos a. Vamos, construye ahí. Yo quiero que me construya un soporte ahí, en el MAD 20. Ahí, quiero que me construya un soporte en el MAD 20. Bueno, hay 53. Vamos a parar la clase, para que no se me extienda. Yo voy a decir para que no se me extiende. Vamos a hablar de aquí. Vamos a hablar de aquí. ¿Quer은? Gracias por ver el video.